Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo y vengo desde El Callao. Voy a competir en el primer campeonato del Ring del Geek. Y he estado preparando bastante, viendo un montón de películas, series y leyendo cómics. Sé que mis rivales están por un rango muy por encima de mí, pero lo importante es divertirse y pasarla bien. Así que los espero a todos este sábado 2 de diciembre en el Centro Cultural Ricardo Palma. No falten, va a ser muy divertido. Es una batalla de argumentos y va a haber unos argumentos muy locos. ¡Los espero a todos! ¡Gracias!